Quiero empezar, he invitado a la campaña de Gironas, que ha hecho una buena eliminatoria, pero ha hecho una muy dura temporada. Porque un equipo con los problemas que ha tenido, que ha tenido que recomponerse la volantilla a mitad de la lluvia, que un jugador se fue o lo que sea, no ha sido capaz de meterse en la Copa de Red, no solamente de meterse, sino de llegar a la final de la WK, meterse en el playoff y estar con posibilidades de eliminar. Entonces creo que eso se debe a que ha hecho un muy buen trabajo como equipo, aparte de los individuales que he tenido ahí, a este todo el mundo sabe también, pero muy buen trabajo de equipo. Y hecha ya esta facilitación, puedo decir que los que ganan estoy contento, porque, como sabéis, os he contado otras veces, pues el equipo necesita mucho entrenar y coger unos hábitos en los entrenamientos para reducir los nuevos partidos. Y en la semana previa al primer partido con Girona, pues no fuimos capaces de entrar bien, por diversos problemas que tuvimos. Y nos recuperamos en el partido de casa contra el primero de la serie, pero luego pues caímos en Girona porque acumulábamos la serie de entrenamientos malos y entre el primer y el segundo partido comienza apenas fútbol en el entrenamiento, porque él solamente había un día por el medio, lo mismo que entre el segundo partido y el tercero. Y entonces pues cae el achacar, el que hayamos podido estar bastante bien, a un esfuerzo comentando a los jugadores para compensar ese déficit de entrenamientos. Entonces yo creo que el partido nuestro ha sido completo, excepto en el tercer periodo, que nos han puesto una tapadera encima del aro y entonces nos han metido un parcial 17-0, una tapadera encima del aro que no metíamos ninguna. Y algunos tiros podían estar mal hechos, pero luego no todos. Es esto que no metes, no metes, no metes. Y en el aspecto psicológico, pues no cabe ninguna duda de que también juega, ¿no? Y ahí hemos tenido una gran dificultad, que afortunadamente pues hemos resuelto bien jugando ya otra vez en la línea normal en el cuarto partido.